Yo he sufrido un accidente de trabajo y no este no es la primera vez. El accidente de trabajo ha sucedido dentro de la escuela. Soy docente de chicos especiales. OSEP no me da mi tarjeta de afiliado, pero sí me cobra a través de mi excesivo de sueldo todo lo que es descuento. Tampoco me permite irme a otra obra social. Cuando pregunto por qué, porque mi marido me tiene adjunta como cónyuge. No me quieren dar, nunca me han querido dar. Esta es la segunda vez que sufro un accidente de trabajo. Yo anteriormente sufrí un accidente de trabajo con un ataque de navaja que me produjo desprendimiento de matriz, en la cual yo no sabía que estaba embarazada y tuve que estar en reposo total para salvaguardar la salud de mi hija y mía. Pero en ningún momento, ni reconocimiento médico ni OSEP se hicieron cargo de mi accidente de trabajo. ¿Y en esta oportunidad qué le sucedió? Exactamente lo mismo. Uno de los papeles que me piden reconocimiento médico para cubrir mi accidente de trabajo es que yo tenga la constancia de que yo soy titular, no cónyuge. Porque no me pueden brindar lo que es el servicio de accidente de trabajo. Y tampoco me quieren recibir la documentación ni poner por qué no se me recibe. ¿Qué es lo que le sucedió? Un alumno, un menor, me golpeó con una piedra en el rostro, aquí, ahí. Tengo, a causa del cimbronazo, y además de otro, ya tenía... Acá están las pruebas. Se me produjo una inflamación en las vértebras por el cimbronazo. De la escuela me llevaron a... Llamaron a la SAMI y de ahí me llevaron al Hospital San Juan porque según ellos es la obra social, es el autoseguro el que cubre. Cuando fui acá a la obra social como reconocimiento médico a la cuestión de superintendencia de salud, de riesgo de trabajo no pudo hacer la denuncia pertinente ni tampoco ellos pueden controlar porque los señores no se encuentran en regla ni siquiera se han anotado. O sea que me dejaron totalmente indefensa. Tuve que el jueves, el día 7 tuve que ir a hacer la denuncia de la Policía Judicial Nº 1 por abandono de personas contra OCEP. ¿Hizo la denuncia penal también por esta situación? A través del fiscal general del Estado me mandaron a la Judicial Nº 1 para que ahí realice la denuncia. Es decir, por el momento está completamente a la deriva. No solamente a la deriva, volví otra vez a pedir por favor hay reconocimientos médicos que se me reciban los papeles y se niegan a recibírmela. Y encima ellos por reglamento administrativo que tienen todas las instituciones de Estado, ellos tienen la obligación de recibir cualquier documentación que se les entregue. ¿Qué pasó con este niño que le pegó a usted? Están en un proceso ya judicial a través del juzgado de menores.